Hola que tal amigos de Adjars, como están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes el unboxing de esta tablet, la Samsung Galaxy Tab S7 FE Fan Edition que voy a estar probando durante los próximos días, les voy a contar mi experiencia muy pronto pero ahora vamos a ver que hay dentro de la caja, así que vamos con el unboxing muy bien, entonces acá tengo la Samsung Galaxy Tab S7 FE, vamos a hacer el unboxing respectivo hay que tener en cuenta que esta es una tablet de dimensiones muy generosas, en este caso es de color negro y viene con 64 GB de memoria interna, así que bueno vamos a destapar bueno como habrán visto no está completamente sellada, ya ha pasado por otros medios antes así que vamos a quitarla, es una tablet grande en realidad, la pantalla es de 12.4 pulgadas así que es una tablet de dimensiones generosas, pero tiene muy buen acabado como pueden ver aquí es aluminio con sonido AKG, vamos a prenderla para ver si tiene batería este me parece que es el botón, espero que tenga carga, así es, está prendiendo vamos a dejarla a un lado mientras seguimos viendo que más tenemos en la caja y lo primero con lo que nos encontramos es con el stylus, así que es genial que venga con este stylus por suerte acá si tenemos cargador, a diferencia de los smartphones de Samsung, aquí si tenemos cargador por este lado seguramente tenemos, así es, el cable, el cable USB tipo C obviamente y por este otro lado en realidad pues tenemos solamente la herramienta para la SIM y nada más, eso es lo que tenemos en esencia, aquí debajo ya no hay nada, así que vamos a dejar esto por aquí y vamos a centrarnos en la tablet, vamos a hacer una configuración rapidita para mostrarles cuánto de memoria es la que tenemos disponible y qué otras cosas más podemos ver rápidamente bueno, lo que hay que tener en cuenta es que la pantalla de este FT no es AMOLED o Super AMOLED como normalmente Samsung nos tiene acostumbrados, así que ese es un factor a tener en cuenta y por lo demás pues tenemos un procesador que va hasta 2.4 GHz, es un octa-core la cámara principal es de 8 megapíxeles, tiene un peso de 610 gramos, es un poquito pesada justamente por sus dimensiones y también por el acabado que es de aluminio la cámara frontal que la tenemos aquí arriba en el marco es de 5 megapíxeles por cierto como pueden ver acá los marcos son un poquito generosos pero me parece que está bien, en general creo que se ve bien aquí podemos ver algunas cuestiones, vamos a ver cuánto es lo que tenemos de almacenamiento interno vamos a buscar por acá, aquí podemos ver el almacenamiento de los 64 GB vienen ocupados, 16 apenas la encendemos así que vamos a tener disponibles más o menos 48 GB que pues me parece que es una buena cantidad, igual si no me equivoco es expandible con tarjetas microSD de hasta 1 TB así que si tienes más necesidades de almacenamiento pues lo puedes conectar sin ningún problema bueno entonces eso es lo que tenemos que decir creo me parece que lo principal viene con Android 11, One UI 3.1 y en general pues ya vamos a ver toda esta experiencia Android que nos ofrece esta tablet bueno es una tablet también que tiene doble altavoz, acá tenemos uno y aquí otro tiene sonido estéreo y también por cierto vamos a ver otra cosa más que me mandó Samsung junto con la tablet, antes de que me olvide, que es este cover, este, este... esta funda, vamos a ver por acá, que está especialmente diseñada obviamente para esta tablet aquí la podemos ver es de Samsung propiamente y vamos a ponerla por aquí vamos a ver como cuál es el lado en realidad en que se tiene que poner me parece que va por aquí ahí está la podemos cubrir y además acá podemos poner el Spen y además acá podemos poner pues el Stylus porque justamente la tablet tiene acá un magnetismo que nos permite poner el lápiz pero bueno acá con la funda queda mucho mejor con esta funda de Samsung que está muy bonita por cierto tiene muy buena textura por acá creo que está un poquito sucia la mesa, se está pegando algo de suciedad pero aquí la podemos ver y bueno, la podemos poner así también no sé si está entrando en la toma ahí ustedes la pueden ver podemos regularla en diferentes niveles ahí está, creo que ahí la pueden ver podemos regularla en diferentes niveles para poder utilizarla sin mayor problema y cuando no, uy, aquí vamos a tener que ir adaptándonos al uso ahí está muy bien, entonces eso es lo que tenemos con esta tablet de Samsung podemos también doblar completamente para tenerla así y de esta manera pues utilizarla bueno amigos, entonces espero que les haya gustado este unboxing si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones búsquenos en redes sociales como Gadgers a mí me pueden encontrar como TheRock28 y conmigo será hasta la próxima